Lo primero que vamos a identificar es dónde está el polen. Si ustedes se fijan, esto parece el pico de una paloma, pero aquí en esta parte se ven como dos ojitos. Y si ustedes se fijan, en la parte de abajo se ve como un hueco, ¿cierto? Pues no lo vamos a hacer en esta misma flor porque si no, no va a funcionar. Pero lo vamos a hacer en esta flor. Esta también tiene aquí en la parte de abajo su huequito, ¿ves? Allá se ve, ahí le señalo. Lo que vamos a hacer es sacar el polen de esta flor y vamos a ponerlo en esta flor. Este no lo vamos a usar, solo les quería mostrar. Aquí están estos dos ojitos que ustedes ven. Los vamos a poner aquí adentro. Aquí está nuestro polen en el palillito y lo vamos a meter a ese huequito, ¿listo? Ahí lo vamos a meter. Y lo vamos a guardar ahí adentro, ¿listo? Ya están insertados los polen. Ahora la pregunta, ¿por qué no se usa el mismo polen para la misma flor? Y por supuesto que hay una respuesta. Siempre se usan dos flores diferentes. Si yo polinizo con el mismo polen, la flor no se va a fecundar. Entonces,